Cuando pensamos en yacimientos con fósiles, en yacimientos paleontológicos, solemos imaginar allí en la roca o en los sedimentos aflorando algunos huesos sueltos, algunos esqueletos parciales más o menos completos, información fragmentaria que ha logrado sobrevivir a lo largo de miles o millones de años hasta nuestros días. Y es lo habitual en los yacimientos. En condiciones normales, lo que queda tras la muerte de un organismo son principalmente sus partes duras, sus caparazones, sus conchas, sus huesos. Especialmente las partes más mineralizadas, como los caparazones de algunos moluscos o nuestros huesos y dientes. Y ojo que incluso esto, que se conserve a lo largo de miles o millones de años, también es excepcional. Ya hemos hablado más de una vez como, a la intemperie, todos estos restos también acaban destruyéndose y solo aquellos que quedan enterrados de manera natural son aquellos que han llegado a fosilizar. Pero hay casos todavía más excepcionales. Hay casos en los que la naturaleza nos sorprende mucho más, el registro fósil nos sorprende mucho. Y de vez en cuando se encuentran algunos yacimientos en los que podemos llegar a observar algo que no estaba mineralizado en el animal o ser vivo original. Sus partes blandas. Impresiones de su piel, rastros de su pelo, órganos, músculos, las partes blandas del organismo. E incluso cerebros. En estos contextos realmente excepcionales, los tejidos blandos, que por lo general son los primeros en desaparecer, en descomponerse, han llegado a conservarse suficiente tiempo como para poder ser enterrados y conservados durante miles o millones de años. Pudiendo llegar a obtener información valiosísima sobre estos organismos del pasado. Y de eso vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de la Fundación Palarc. Aquí, Frances Asco, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de los yacimientos de conservación excepcional. Bien, para entender por qué es tan excepcional y cómo pueden llegar a conservarse algunos tejidos blandos a lo largo de miles o millones de años, tenemos que hablar de, nuestra amiga, la disciplina de la tafonomía, de la que ya hemos hablado más de una vez. La tafonomía es una disciplina que estudia qué procesos afectan y sufren los restos de los seres vivos desde que se producen en circunstancias normales en los ecosistemas hasta que son hallados formando parte de un yacimiento paleontológico o arqueológico. Dentro de esta disciplina, recordemos, hay una fase bioestratinómica, que sería una especie de estudio forense del pasado en el que tratamos de averiguar qué le ocurrió a ese animal o planta desde que vivía hasta que quedó enterrado, pudiendo llegar a observar rastros de depredadores, arrastre, cualquier tipo de proceso que le ocurrió hasta que quedó enterrado. Y hay una segunda fase, la fase fósil diagenética, en la que podemos llegar a entender qué le ha ocurrido a ese resto desde que era el resto original con la química original del pasado hasta que lo encontramos como fósil más o menos mineralizado. Todos los procesos que ocurren dentro del enterramiento. Bien, la fase bioestratinómica, esta fase, digamos, de estudio más forense de la que os acabo de hablar, es una fase realmente crítica para la conservación de los restos fósiles. Se trata de los procesos que ocurren inmediatamente después de la muerte hasta que queda enterrado este resto. Procesos de descomposición, de carroñeo, de transporte, de exposición al sol, de pisoteo, de arrastre por el agua, incluso actividad de otros organismos sobre estos restos, ya sea actividad microbiana o de algunos invertebrados que contribuyen a la descomposición de los restos. Durante este periodo tan crítico, la mayoría de tejidos blandos desaparecen. Incluso muchos tejidos mineralizados pueden llegar a desaparecer. Bacterias, hongos, otros organismos, aprófagos o descomponedores contribuyen a la degradación de estos restos orgánicos. Especialmente si el cadáver, si el resto de este ser vivo queda expuesto en un medio aeróbico, un medio rico en oxígeno. Especialmente a la intemperie, pero también bajo el agua en una zona oxigenada. Para que algo pueda llegar a ser conservado en el registro paleontológico o también en el arqueológico, debe quedar enterrado. Y cuánto tarde en ser enterrado o no, nos va a permitir observar más detalles del resto original o menos. Para que algo se conserve de la mejor manera posible, necesita quedar enterrado rápidamente, y si es posible, en condiciones que ralenticen, o mejor aún, que impidan esta descomposición. Por eso lo que más abundan en el registro fósil son las partes mineralizadas, que resisten mucho mejor la acción del tiempo. Y que aunque tarden en enterrarse, son mucho más resistentes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La conservación de los restos, incluyendo tejidos blandos, solo ocurre cuando todo está a favor. Cuando quedan enterrados rápidamente y en un lugar, digamos, con poco oxígeno. De manera que no están tan expuestos estos restos a la acción de otros organismos o a la intemperie, y los procesos naturales de descomposición están ralentizados o incluso pausados. Cuando se dan estas condiciones, puede que estemos ante el nacimiento de un yacimiento de conservación excepcional. Y es que hay un término en la jerga paleontológica para referirnos a estos yacimientos, los yacimientos de conservación excepcional, o en alemán, conservat lagestaten. Son lugares donde las condiciones de formación del yacimiento han permitido que estos tejidos blandos, incluso animales y plantas, seres vivos que son completamente de cuerpo blando, puedan llegar a ser conservados en el registro fósil. En estos yacimientos se pueden llegar a encontrar esqueletos completos, con cada hueso en su sitio en conexión anatómica, pero también restos del tejido blando asociado a estos esqueletos, incluyendo órganos internos, su última comida, las plumas, el pelo o las escamas que recubrían a estos animales, o, como ya os he adelantado, incluso los cuerpos de seres vivos de cuerpo blando. Estos yacimientos no abundan mucho, pero son fundamentales para conocer algunos aspectos de la biología de algunos organismos, ya que lamentablemente no podemos obtener todo de los fósiles digamos tradicionales. Clásicos ejemplos paleontológicos, por ejemplo, tenemos el Cámbrico de Burgesssheil, en Canadá, donde se conservan los cuerpos completos de animales de esta explosión de diversidad del Cámbrico, algunos con partes mineralizadas, pero otros de cuerpo completamente blando. O, por ejemplo, el yacimiento de conservación excepcional de Mesel, en Alemania, del Eoceno, donde se encuentran fósiles de mamíferos que aún conservan las impresiones del pelo y de los órganos, incluyendo contenidos estomacales, aves, reptiles e incluso insectos. En el mundo del Mesozoico también existen muchísimos ejemplos, como por ejemplo los yacimientos con dinosaurios emplumados de Liaoning en China, o, variando un poco más para casa, el yacimiento de conservación excepcional de las ollas en cuenca. Pero también en contextos, digamos, paleoantropológicos o arqueológicos podemos hablar de conservación excepcional, donde los cuerpos, ya sea de fauna o incluso de restos humanos, han conservado parte o muchos de estos tejidos blandos gracias a estas condiciones excepcionales de formación, que frenaron su descomposición y permitieron que al menos parte de los tejidos blandos hayan llegado hasta nuestros días. Y claro, igual que en los yacimientos paleoantológicos clásicos, digamos, para esta conservación se requieren ambientes muy específicos que frenen esta descomposición, o que hagan que al menos no ocurra como a la intemperie. Las condiciones más comunes que han facilitado el hallazgo de restos excepcionales a nivel arqueológico son los siguientes. Por un lado, el frío extremo, la congelación. Ocurre por ejemplo en los glaciares o también en el permafrost, que al fin y al cabo es un suelo que lleva helado desde el pleistoceno. En estas circunstancias, cuerpos tanto de animales, como sobre todo en el caso del permafrost, como también algunos restos humanos, han podido encontrarse conservando al menos parte de la piel, los músculos y algunos órganos. El ejemplo, digamos, antropológico más importante y que seguro que estaréis pensando en él es el de Otzi, apodado como el hombre del hielo, hallado en los Alpes, en los glaciares, conservando prácticamente su cuerpo intacto, con su ropa, con los tatuajes en su piel, incluso con órganos internos más o menos intactos, tras más de 5.000 años congelado. También puede ocurrir un proceso parecido en ambientes áridos o desérticos, dando lugar a una especie de momificación natural. En estos ambientes, la deshidratación, la ausencia de agua de estos ambientes, momifica de manera natural los cuerpos y la ausencia de este agua, esta deshidratación, frena la descomposición de las partes blandas. Es el caso, por ejemplo, de las momias del Tarim, que conservan cabello, conservan tejidos cutáneos e incluso su vestimenta después de 3.000 años. Pero también puede llegar a ocurrir en algunos medios más húmedos, aunque eso sí, anóxicos, donde no abunda el oxígeno y por lo tanto la descomposición se frena. Es, por ejemplo, el caso de las turberas del norte de Europa, donde el ácido húmico y la falta de oxígeno impiden la descomposición, dando lugar a las famosas momias de los pantanos, como el famoso hombre de Tolund o la mujer de Haradskar, que conservan, por ejemplo, la piel o el aparato digestivo después de más de 2.000 años. Hay otros casos excepcionales en los que se produce un enterramiento repentino, como por ejemplo en Herculano tras la erupción del Vesubio, incluyendo que el calor extremo puede llegar a vitrificar parte de los tejidos blandos. Otras veces también se dan microclimas en algunas cavidades, como en la Cava de Spas en Menorca, donde se han hallado enterramientos con restos de hasta 70 individuos de la edad del hierro en los que se conserva parte de sus tejidos blandos, incluyendo su cabello, restos de su tejido pulmonar o incluso restos de su masa cerebral. Aunque se trata de un ambiente húmedo, posiblemente el uso de sudarios vegetales y el posible uso de algunas plantas con ciertas propiedades fungicidas ayudaron a la conservación excepcional de estos tejidos blandos durante más de 3.000 años. Y esto sí que es muy excepcional. Y seguro que si nos ponemos a pensar conocemos muchos casos de momificaciones naturales que han tenido lugar y que se han encontrado en muchos yacimientos. Y si os interesan este tipo de casos excepcionales, podemos incluso dedicarles un vídeo a cada uno de ellos. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena. Estamos preparando un montón de vídeos nuevos para este año. Así que ya sabéis, para no perderos ningún detalle, para no perderos ninguno de estos contenidos, lo primero suscribiros al canal si todavía no lo estabais a día de hoy. Lo segundo darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recordad que también nos podéis seguir en las redes sociales de la Fundación Palarc y os animamos a que os paséis de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.